En Córdoba ahora seguimos analizando los resultados electorales del pasado 2 de diciembre de las elecciones autonómicas con los diferentes partidos políticos. En esta ocasión tenemos a Fran Carrillo de Ciudadanos, uno de los escaños que ha sacado Ciudadanos en Córdoba junto con Isabel Alba. Bueno, en primer lugar, no sé si darle la enhorabuena por estos resultados electorales en la provincia de Córdoba. Una primera valoración, Fran, sobre todo lo que ha sucedido a partir del 2 de diciembre cuando los cordobeses decidieron aumentar muy considerablemente su confianza hacia Ciudadanos. En primer lugar, muchas gracias y de nuevo encantado de estar aquí con todos vosotros y con los tres espectadores de la cadena. Una valoración muy satisfactoria porque los cordobeses han sabido valorar el proyecto de Ciudadanos, han sabido confiar en un equipo y en un grupo humano y en un proyecto político que viene a regenerar las instituciones, que viene a dotar de un aire fresco y un aire limpio a lo que está siendo la política actual en España y los resultados ofrecen ese rendimiento. El único partido que crece, el único partido que aumenta la confianza entre los ciudadanos, no solo en escaños y en votos, sino también en ilusión, es Ciudadanos. Y eso es porque se ha hecho un buen trabajo en estos cuatro años. Los cordobeses y los andaluzes han sabido valorar y en concreto aquí en Córdoba hemos sido la segunda fuerza en la capital, lo cual significa mucho. El Partido Socialista ha perdido en cuatro años más de 40.000 votos en Córdoba y provincia, el Partido Popular más de 30.000 y la suma de Izquierda Unida y Podemos más de 30.000. El único partido que crece un 107% es Ciudadanos. Eso es por algo. A pesar de haber sido la segunda fuerza política más votada en la capital cordobesa, parece que todavía se resisten un poquito las zonas rurales, aunque también se han aumentado los votos en diferentes municipios de la provincia. Muchísimo. En Pozo Blanco, en Lucena, en Montilla, en Baena, en Priego de Córdoba. Estamos hablando de localidades claves, donde hemos hecho una campaña fantástica con un equipo que allí se ha dejado la piel y que se deja la piel cada día para explicarle a los vecinos de todos los municipios cordobeses por qué queremos cambiar Andalucía, por qué queremos cambiar Córdoba, qué plan tenemos, qué idea tenemos, qué proyecto tenemos. Y eso hace que estemos creciendo de una forma exponencial, pero abrumadora. En Córdoba, si hacemos una extrapolación a lo que sería hoy, por ejemplo, municipales, habríamos empatado en concejales con el Partido Popular. De hecho, nos hemos quedado a escasos 3.000 votos. Eso es un salto cualitativo y cuantitativo muy significativo. El partido que crece en ilusión y en confianza de Ciudadanos porque venimos con la transparencia por bandera, con la honestidad por bandera, porque venimos con las manos limpias, porque no tenemos ningún tipo de hipotecas y porque además somos confiables. Sabemos que podemos ir a hablar y a dialogar con uno y otro lado del espectro político, algo que no pueden decir otros partidos. Hemos demostrado responsabilidad cuando hemos tenido que apoyar. Hemos demostrado moderación cuando hemos tenido que negociar y representamos lo que al final es Córdoba y es Andalucía, que se consideran de centro. En esa centralidad están Ciudadanos y los resultados solo nos tienen que dar mayor motivación y optimismo para seguir adelante. En Córdoba capital han aumentado en votos en muchos de los barrios donde estaba el bastión del Partido Popular. Parece que han arañado votos por ese lado, aunque también han subido en algunos barrios que, como decimos, son barrios más de izquierda, más socialistas, incluso, como hemos dicho, de izquierda. ¿Cree que ese avance que han tenido en Córdoba ha sido gracias a arañar esos votos al Partido Popular? ¿O creen, sin embargo, que forma parte de esa abstención que dice el Partido Socialista, que ha sido la causa de su parón y de su frenazo en confianza? Nosotros que huimos de las etiquetas, porque creemos que así es muy fácil clasificar a la gente y es un error. De eso viven los partidos políticos tradicionales, de clasificar a las personas, izquierda o derecha. Nosotros preferimos clasificar los proyectos políticos entre aquellos que mienten a las personas y a los ciudadanos y aquellos que les decimos la verdad. Aquellos que con los hechos cumplen y aquellos que con los hechos incumplen. Y no es cuestión de en qué barrio hemos sacado más votos porque sea de derecha o de izquierda. Es porque le hemos mirado a la cara a los ciudadanos y le hemos dicho, a esto hemos venido a la política, por esto estamos en la política y esto es lo que queremos hacer para mejorar tu vida. Mientras que hay otros que, en función de dónde estén, dicen una cosa o dicen otra, que tienen los escándalos de corrupción día sí y día atrás también, y que luego prometen, pero nunca ejecutan aquello que prometen. Bueno, esa decepción, ese contagio de frustración que hay en muchas ciudades, ya no solo Córdoba y la provincia, sino en toda Andalucía, es lo que ha provocado que se confíe en un proyecto limpio y regenerador. Pero no entramos en etiquetas, lo que decimos es, ¿quiénes están mentidos? ¿Quiénes venimos aquí a regenerar la política? ¿Quiénes llevan 37 años prometiéndote cosas que luego incumplen? ¿Quiénes venimos con las manos limpias con un proyecto claro? Y eso es lo que han confiado los ciudadanos. Por eso crecemos en todos los barrios y por eso crecemos en todos los estratos sociales. Eso es lo significativo de Ciudadanos. En la noche del 2 de diciembre se vivió como una fiesta en la sede de Ciudadanos, también en una sede como el Partido Popular. Y durante esta semana ha habido algunos representantes políticos municipales, como por ejemplo Pedro García, que decía que no se frotaran las manos de cara a las municipales, a algunos partidos, como Ciudadanos, que ha tenido un importante apoyo en la capital cordobesa o el Partido Popular. Estos resultados sirven como una radiografía de lo que nos podemos enfrentar en las municipales y en los barrios, en los municipios donde hay que seguir trabajando. Indudablemente es un impulso. Repito que si hiciéramos una extrapolación a las municipales, Ciudadanos empatarían concejales con el Partido Popular. Hemos sido la segunda fuerza en Córdoba capital. Un bastión tradicionalmente de Izquierda Unida. Hemos ganado adelante a Andalucía. Hemos ganado al Partido Socialista. Y lo hemos ganado con un proyecto sin fisuras. Lo hemos ganado con un proyecto de la sociedad civil. Lo hemos ganado sin engañar a la gente. Lo hemos ganado sin todavía gestionar. Porque hemos sabido hacer políticas claras, tomar medidas, hacer propuestas y exigencias a aquellos que gobiernan, y eso es lo que nos han valorado. Bueno, yo no entro a valorar lo que dicen otros partidos políticos, ya veremos a las municipales. Pero, ¿qué ha dicho las elecciones andaluzas? Que Ciudadanos es un partido preparado, es un partido capacitado para liderar el cambio en Córdoba y en el conjunto de Andalucía, porque para eso hemos venido. Hablamos de ese cambio porque Ciudadanos tiene un papel muy importante, se está viendo los pactos que se pueden hacer en el Parlamento de Andalucía para sacar delante un gobierno en el que Juan Marín ha mostrado su intención de liderar este proyecto, este cambio. ¿Cómo está actualmente la situación? Lo ha dicho mi compañero Juan Marín, que nos vamos a sentar a negociar con el Partido Popular y a partir de aquí vamos a presentar la candidatura para presidir la Junta de Andalucía. Lo consideramos una opción viable porque somos el partido que crece en confianza ciudadana frente a un partido que decrece y además es un partido que está manchado por casos de corrupción que siguen saliendo cada día. El Partido Popular ha perdido 24 escaños en 5 años, 24. Y ha perdido más de 400.000 votos, 400.000, 500.000, 600.000, es decir, ha perdido muchísima confianza ciudadana. Si nos queremos parecer a Europa, no solo no tenemos que parecer en mejores prestaciones sociales, mejor educación, mayor competitividad, mejor industria, sino también no tenemos que parecer en la capacidad de que no sean siempre los dos partidos de costumbre los que gobiernen. Cuando uno ve Dinamarca, uno ve Alemania, uno ve Finlandia, uno ve países nórdicos y lo coteja con lo que pasa en España, allí perfectamente se ha visto como terceras opciones que han crecido el número de votos frente a las dos primeras han acabado gobernando. Pero porque hay una concepción madura de la democracia, hay una concepción realista y posibilista de lo que se puede hacer. Y en Andalucía decimos lo mismo, el partido que crece en 12 diputados, que crece en ilusión, que pasa a casi empatar con la segunda fuerza en número de votos, y que no tiene escándalos de corrupción, y que no tiene ningún escándalo que le pueda perjudicar, como si tiene el Partido Popular, es quien debería perseguir la Junta de Andalucía. Nosotros queremos quitar al Partido Socialista, un partido hasta aquí de corrupción, pero no para poner al Partido Popular, un partido hasta aquí de corrupción. Creo que los ciudadanos andaluces y españoles no merecen eso. Lo que ya quieren de una vez por todas es que llegue a las instituciones alguien que no les mienta, alguien que se haya ganado la vida fuera de la política, y alguien que quiera regenerar las instituciones porque no tiene ningún escándalo de corrupción a sus espaldas. Con esas tres premisas, solo hay un partido que las cumple ahora mismo, que es Ciudadanos. Y eso, mi compañero Juan Mario lo ha explicado perfectamente. ¿Que entendemos que haya resistencia por otro lado? Por supuesto. Pero el mandato de los andaluces ha sido claro. Queremos un cambio en Andalucía y un cambio que lo lidere la ilusión y la alternativa de un proyecto que crece, no un proyecto que va hacia atrás. ¿Cómo valorar ese crecimiento también de otra de las fuerzas que ha supuesto un poco la sorpresa para muchos, que es Vox, y que también puede tener esa llave o esa conjunción para llegar a gobernar Andalucía por parte de Ciudadanos? Habrá que hablar también con ello y habrá también que ver cómo se hacen las cosas. Nosotros, valorar de una forma tranquila lo que los resultados de los andaluces han dicho, asumir que han tenido una entrada fuerte en el Parlamento de Andalucía y respetar, por tanto, la opción política que, en este caso, cerca de 400.000 andaluces se han manifestado. A partir de aquí, lo que se posicionen y digan otras formaciones políticas, como usted comprenderá, no nos compete. Nosotros estamos centrados en liderar el proyecto de cambio en Andalucía, que es lo que los andaluces necesitan y merecen. Y eso es lo que vamos a intentar hacer a partir de mañana. ¿Senterse a hablar por lo menos? Nosotros siempre somos un partido moderado, un partido responsable, un partido que, desde la centralidad, está dispuesto a hablar con todo el mundo, pero sin olvidar el proyecto político de Ciudadanos que es por lo que estamos aquí. Nosotros no estamos hablando ahora, como tampoco hablamos hace cuatro años, ni de los sillones que vamos a intercambiar, ni de las consejerías que vamos a pedir, ni de las vicepresidencias o presidencias que vamos a demandar. Lo que vamos a pedir es el proyecto de Ciudadanos que viene a regenerar la política, que viene a mejorar la sanidad, a mejorar la educación, a mejorar las políticas sociales, a mejorar la economía y a crear empleo, es el que va a liderar Andalucía. Pues empezamos con un punto de partida serio y sano. Lo hicimos hace cuatro años, obligando al Partido Socialista a hacer lo que no quería. Y lo vamos a hacer otra vez ahora. Y además, con la capacidad y la fuerza detrás de 21 escaños, que es el respaldo de muchos andaluces. Ya, por último, y no le entretengo más, ¿qué hay que hacer en las zonas rurales donde se ha avanzado, pero que parece que nunca se llega o no se termina de llegar? Pues algo muy fácil. Cambiar el PER por el PER. Y lo voy a explicar. Lo que han sufrido los andaluces en las zonas rurales ha sido el plan de engaño rural. Y nosotros queremos cambiarlo para que se ejecute lo que debería ser, el plan de empleo rural. El plan de engaño rural ha sido prometer ayudas, prometer incentivos, prometer mejoras, que luego el campo andaluz no ha visto. Nosotros lo que queremos es aplicar el plan de empleo rural para que se modernice, se innove, se apueste por el relevo generacional, se proteja a las denominaciones de origen, se apueste por que el trabajo en el campo andaluz sea una posibilidad, es decir, por ayudar a aquellos que crean empleo y que lo demandan. Autónomos, comerciantes, pymes, cooperativas. Cambiar el plan de engaño rural del PSOE por el plan de empleo rural de ciudadanos. Y cuando eso se ejecute, Andalucía cambiará. Porque a mí no me gusta y a ciudadanos no les gusta el millón de parados que hay en Andalucía. Ni nos gusta tampoco todos los jóvenes que se tienen que ir. Y nos gusta tampoco cómo se abandonan los pueblos. Lo que nos gusta es ver los activos, ver los dinámicos, ver los creadores de empleo, de riqueza, porque eso al final es bienestar para todos. Y Andalucía, que tiene todas las posibilidades del mundo para que aquí haya riqueza productiva y que haya una economía de pleno empleo, tiene que tener un cambio de gobierno para que eso se produzca. Para que esa economía estancada, esa economía parada, pasa a ser una economía preparada y una economía dinámica. Y por eso hay que cambiar muchísimas cosas empezando por el gobierno. Muchísimas gracias por atendernos una vez más a esta casa. Un placer. Mucha suerte para lo que le queda por delante y a trabajar por Córdoba, que es para lo que le han puesto ahí los cordobeses y la cordobesa. A eso nos han votado y de aquí les digo que vamos a ser dignos de su voto y merecedores de su confianza porque para eso estamos aquí, para este proyecto, para regenerar las instituciones y la política. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.